Nuevo León se viste de fiesta, nuestro gran festival se aproxima, disfruta de espectáculos artísticos, exposiciones y diálogos llenos de magia y color, gratis para todo público. Del 25 de octubre al 11 de noviembre del 2018, reserva la fecha, ven y disfruta con amigos y en familia de este mango festival del arte y la cultura. Tú eres nuestro invitado especial, Nuevo León Extraordinario, Festival Internacional de Santa Lucía, www.festivalsantalucía.gov.mx